Se va a correr un atador de esta yegua, Rosilla, la manoteó el Brian Gómez, me dio por la yegurra, la buscó, se tromparan los estribos, le juntó la pata en el anca, el Gómez de Madariaga, se colgó la yegua nuevamente, lo echó por el pescante y le volvió, quínetea el Brian, tiene tiempo, tiene tiempo, despierte Diamante, enloquece este país, arrancó grande la final, tape. En lo alto anda el dron, tomando imagen campera, con el basto y la encimera, pues nos daba una lesión, y Gómez con la ilusión, de salir hoy primero, gaucho nativo y campero, y calci...